El Tribunal Constitucional en Transesión viste la causa rol 3287, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Transporte, Transtex, limitada, Zono, Producciones, limitada y Servicios Audiovisuales, Zono, limitada. Respecto a la parte que indican del artículo 296, inciso primero, del Código del Trabajo. Tiene la palabra la señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Específicamente la parte del artículo 297 citado, que se objeta es la siguiente frase, comillas, a solicitud fundada de la Dirección del Trabajo o por cualquiera de sus socios. Ello, por cuanto, en su virtud, solo la Dirección del Trabajo o uno de los afiliados al sindicato pueden solicitar su disolución, por haber dejado el mismo de cumplir los requisitos necesarios para su Constitución, como lo es el no contar con el número de afiliados que exige la ley. En la especie, el sindicato demandante solo cuenta con 17 afiliados, en circunstancias que, para su Constitución, requiere de 25. El pronunciamiento de una aplicabilidad citado se requiere para que surte efectos en el proceso ordinario laboral sobre demanda de declaración de mera certeza de existencia de una unidad económica empresarial, interpuesta en contra de las actoras por el sindicato Interempresas Zono. El proceso se sustancia por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, bajo el RIT O. 11.55-2016. En dicho proceso, frente a la demanda de declaración de mera certeza, las actoras interpusieron excepción de falta de legitimación activa y, a su vez, dedujeron demanda reconvencional. Explica a los requerentes que, por aplicación del precepto reprochado, no podrían demandar reconvencionalmente al sindicato ni ejercer otras vías de defensa, fundada en la falta de afiliados del mismo, desde el momento que solo tiene la titularidad para invocar la causal de disolución comentada quienes se indican en el precepto reprochado, esto es, la dirección del trabajo o cualquiera de los socios del sindicato. Por lo anterior, las requerentes sostienen que se producen las siguientes vulneraciones constitucionales en base a los argumentos que se sintetizan a continuación. Primero, infracción de los artículos 19, número 3 y 76 constitucionales, puesto que se desconoce el derecho a la acción que le asiste a todo individuo, derecho íntimamente ligado al principio de inexcusabilidad en los tribunales de justicia, como el derecho a la debida defensa jurídica, bases del Estado de Derecho y el principio de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Segundo, además, también se contraviene el artículo 19, número 3, pues, como consecuencia de lo anterior, se afecta la garantía del justo y racional procedimiento al privar a una de las partes del derecho a ejercer una acción judicial. Tercero, se desconoce el artículo 19, número 2 de la Constitución, derivado de lo precedentemente expuesto, esto es, el principio de igualdad ante la ley, ya que sin fundamento plausible y de manera desproporcionada, se establece una discriminación injustificada en el trato que se le da a la parte demandada en un juicio laboral, al privarla de un derecho del que es titular cualquier litigante. Recuerda las requerentes al efecto que el legislador no puede imponer requisitos o condiciones que impidan el ejercicio de estos derechos o que les afecten en su esencia por prohibirlo, el numeral 26 del artículo 19 constitucional. Finalmente, en relación con todo lo anterior, las actoras advierten que el artículo 297 del Código del Trabajo, reprochado, ha creado una categoría especial de litigante, aquel que no puede ejercer la acción reconvencional. Resulta de la aplicación perpetua y no encuentra justificación ni razonabilidad, sino que por el contrario, demuestra no tan solo una gran desconfianza hacia el empleador, sino que igualmente un gran recelo del papel del juez, razón por la cual su aplicación concreta en la presente causa genera, desde luego, los resultados inconstitucionales antedichos. Es cuanto puedo relatar, señor Presidente. Por el requiriente, alega el abogado Ricardo Ayáñez Ramírez, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego para solicitar, se acoja, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se ha deducido, justamente en contra de la norma de la parte final del inciso primero del artículo 297 del Código del Trabajo, por cuanto estimamos que su aplicación en el proceso que se ha indicado, trae como consecuencia un resultado abiertamente contrario a la Constitución, como pasamos a demostrar y sin perjuicio a las consideraciones que pusimos en nuestro libelo. Excelentísimo tribunal, efectivamente, al tiempo de ser demandadas y representadas por este sindicato interempresas, en que ejercen la acción, ¿no es cierto?, para que se declare que ellas constituyen, para efectos laborales, un empleador único. Mi parte, por un lado, opuso la excepción de falta de legitimación activa y por otro, dedujo demanda reconvencional de disolución del antedicho sindicato. Y todo esto a partir de una confesión expresa realizada por la parte demandante, que era que a la fecha de interposición de la demanda tenía ella solamente 17 afiliados a este sindicato de interempresas, lo cual, de conformidad con lo señalado del artículo 228 del Código del Trabajo, evidentemente que lo hacía incurrir en una causal sobreviniente de disolución, dado que esa norma previene que el número mínimo de afiliados debe ser de 25. Pues bien, ante esa situación fáctica, mi parte opuso la excepción de falta de legitimación activa de la demandante para actuar en la vida jurídica y, más bien, más precisamente, para interponer esta acción de empleador único. Y, paralelamente, y en el mismo escrito, se dedujo la demanda reconvencional a objeto de que también se declarara, por una de las dos vías, también la disolución de este sindicato. Ambas acciones, excelentísimo tribunal, ni siquiera fueron acogidas a tramitación. El tribunal, lisa y llanamente, dijo, no estando legitimado activamente para pedir la disolución del sindicato, no a lugar a tramitar la demanda reconvencional y en la audiencia preparatoria se rechazó esa excepción perentoria que se había propuesto. Ambas decisiones hoy día están apeladas ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. El problema de fondo, desde una perspectiva de este proceso, excelentísimo tribunal en nuestro concepto, es un problema de la legitimación activa, que, como bien sabemos, puede ser la legitimación ad processum o una legitimación ad causum, legitimatio ad causum. Es decir, la exigencia de que las personas que concurran ante el tribunal a poner en movimiento el órgano jurisdiccional, cumplan con aquellas condiciones que el ordenamiento jurídico ha previsto a fin de que los efectos de la sentencia que en ese proceso se dicten, les sean realmente vinculantes. En la especie, evidentemente, que no podría dictarse una resolución en una materia como la que fue sometida a la decisión del juzgado de letra del trabajo, si quien ha puesto en movimiento el órgano jurisdiccional ha incurrido una causal sobreviniente de disolución y, por lo tanto, mal podría ella ser titular de los efectos e incorporar a su patrimonio los efectos de una sentencia que pudiera dictarse en circunstancia que, sustantivamente, dicha persona jurídica, dicho sindicato, ya no reúne las condiciones o requisitos para existir en la vida jurídica como tal. Ese es el problema de fondo que hemos planteado al tribunal que conoce la causa y, partiendo del supuesto que la legitimación activa como condición de validez del proceso es una condición que el juez de fondo debe revisar y debe incluso declararla de oficio, como se dice por los autores de derecho procesal, debiendo abstenerse de conocer de la cuestión del fondo y debiendo, por lo tanto, declarar, como he dicho de oficio, la falta de esta legitimación. Digo abstenerse de conocer o de pronunciarse sobre la cuestión del fondo porque mal puede hacerlo si uno de los sujetos que puso en movimiento el órgano jurisdiccional no es apto para ser vinculado por los efectos de la sentencia que pudiera dictarse respecto del fondo. Pues bien, como he dicho, excelentísimo tribunal, el tribunal a cubo simplemente no oyó todas las argumentaciones y señaló que mi parte eso no podía plantearlo a la luz de lo dispuesto en el artículo 297 en la parte que hemos impugnado. La acción de disolución de un sindicato le está reservada exclusiva y en forma excluyente sólo a la dirección del trabajo o bien a uno de los socios afiliados al sindicato. Y nosotros sostenemos que esa norma trae como consecuencia un resultado, la aplicación de esta norma trae como consecuencia un resultado abiertamente inconstitucional y que claramente afecta a mi parte. Para fundamentar lo anterior, excelentísimo tribunal, quiero seguir lo que ha sido la corriente jurisprudencial de este tribunal. Y este tribunal ha señalado ya en forma reiterada que, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva claramente está incorporada como una garantía dentro de nuestro ordenamiento constitucional, aun cuando el artículo 19, número 3, obviamente no lo contemple. Y ha dicho este excelentísimo tribunal que no podría entenderse que los de que expresamente están incorporados el derecho al debido proceso, la irretroactividad de la ley penal, el derecho a la defensa y tantas otras garantías como la legalidad del juzgador o el derecho, o el juez natural, no podrían entenderse que estos derechos existen si el derecho más primario, que es el derecho a concurrir al juez, el derecho a solicitar la intervención de un tribunal o el derecho a ser oído, no pudiera entenderse sino incorporado. Sería letra muerta, evidentemente, el primer derecho, si es que no lo entendemos, que también está incorporado en nuestro ordenamiento constitucional. Por otra parte, se ha dicho también por este excelentísimo tribunal que cualquier limitación al ejercicio, al debido proceso, como el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, debe pasar un estándar de razonabilidad por cuanto este derecho consiste en definitiva el poder presentarse ante un juez sin estar sometido a estorbos, ha dicho expresamente, sin estar sometido a gabelas o a condiciones que se lo dificulten, retarden o en definitiva impidan, arbitraria o ilegítimamente. Esta misma jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha señalado que en consecuencia uno de los límites para la efectiva vigencia de este derecho está constituida justamente por la garantía del artículo 19, número 26, como veremos más adelante. Una de las sentencias, dos sentencias de este tribunal han señalado, citando en forma muy clara al autor argentino Cazañi, en el sentido que el derecho a la tutela judicial efectiva se da en tres momentos. Y uno de ellos, el primero, es aquel que justamente hoy día nos ocupa. Es el derecho a concurrir al tribunal, el derecho al acceso a la jurisdicción. El segundo derecho está constituido por el debido proceso y el tercer momento, el tercer momento de la tutela judicial efectiva está constituida por la efectiva aplicación o cumplimiento de la sentencia. Pues bien, excelentísimo tribunal, justamente nos encontramos en la especie en el primero de aquellos momentos que cita el autor Cazañi respecto a los momentos de la tutela judicial efectiva. En definitiva, excelentísimo tribunal, estamos en presencia y obviamente debemos recordar que estamos en presencia de un Estado de Derecho Democrático. Y este Estado de Derecho Democrático, uno de los primeros desvalores que proscribe es la autotutela, la autocomposición. Y evidentemente que, qué duda cabe, que cuando a un particular, a un ciudadano se le priva del derecho a la justicia, se le priva del derecho a concurrir al tribunal, evidentemente que el único camino que le queda a este ciudadano es justamente aquel desvalor que está proscrito por los principios del Estado Democrático de Derecho. En suma, este excelentísimo tribunal ha dicho además que en definitiva estamos en presencia de una derivación propia del principio de la dignidad humana contemplado y tutelado en el primer artículo de nuestra Carta Fundamental. Porque evidentemente no estamos en presencia, o no estaremos en presencia, de una persona en su real entidad y valor, o considerada como tal por el ordenamiento jurídico, si le privamos del derecho del acceso a la justicia. En suma, excelentísimo tribunal, vuelvo a lo que decíamos al principio, los límites al ejercicio de este derecho. Este excelentísimo tribunal ha dicho que cualquier limitación debe ser razonable y debe ser justificada. Y el parámetro está dado por el artículo 19, número 96, en cuanto a que no puede el legislador, cuando regule, cuando complemente alguna garantía constitucional o cuando la limite, afectar el derecho en su esencia o imponerle condiciones o requisitos que impiden o limiten su libre ejercicio. Creemos respetuosamente, excelentísimo tribunal, que justamente aquí está, ni siquiera en los casos del artículo 471 del Código Sanitario, por ejemplo, que vuestra señoría excelentísima ya resolvió muy acertadamente hace algunos años atrás, no estamos en el caso de las reclamaciones en contra de multas de la inspección del trabajo en que se le imponía el pago de una caución, el pago de una gabela, una consignación de la multa como condición para acceder a la reclamación. Aquí simplemente, excelentísimo tribunal, la puerta está cerrada. Aquí no se trata de pagar o no pagar una determinada multa como condición para... Aquí la puerta definitivamente, ni representado en este caso, excelentísimo tribunal, por aplicación de esta norma, esta puerta está definitivamente cerrada. Por lo tanto, creemos que se cumple justamente aquí el requisito o condición de proscripción del artículo 19, número 26. Quiero señalar a título, incluso podría llamarlo anecdótico, introduciéndome en la discusión legislativa, y ya lo citaré, resulta que con ocasión de la última reforma laboral, excelentísimo tribunal, se mantuvo el precepto en las mismas condiciones que está. Pero cuando los parlamentarios aprobaron mantenerlo, no efectuar modificaciones al respecto, ¿cuáles fueron los fundamentos que tuvieron en vista para ello? Recuerdo las palabras del senador Lagos Beber, recuerdo, por ejemplo, la desconfianza respecto del empleador inescrupuloso que podría abusar de la acción de disolución para, en definitiva, afectar la autonomía sindical y la libertad sindical. ¿Es ese un fundamento razonable para privar y hacer tabla rasa con el derecho al acceso a la justicia? Creemos evidentemente que no. Y no tan solo es una desconfianza, como señalaba, al empleador. Se desconfía en definitiva del juez, porque en definitiva es el juez quien podrá establecer, con mérito de las probanzas que se le allenen, la circunstancia de si efectivamente estamos en un caso de un ejercicio abusivo de una acción, pero no podemos hacer tabla rasa, como he dicho, con el derecho a la justicia, con el derecho al acceso al juez natural. Por otra parte, excelentísimo tribunal, cuando se discutió el Código del Trabajo en el precepto que hoy día estamos impugnando, en el segundo informe de la Comisión de Trabajo, en la página 356, resulta que nos encontramos que en esa oportunidad la señora directora del Trabajo, y pido su autorización al presidente para leer cuatro líneas. Dice, desde este punto de vista, en relación con lo señalado por el señor ministro, el convenio sobre libertad sindical plantea fundamentalmente la autonomía de las organizaciones, y que el Estado no intervenga, ni en la constitución, ni en la disolución. Por eso, la idea es que el empleador pueda accionar en tribunales y pedir la disolución cuando se den las causales contempladas en la norma. Así ya no intervendrá el ente administrativo. La desconfianza, excelentísimo tribunal, en este caso, no era respecto al empleador. Era respecto de que, uno, se le pudiera dar la facultad de la dirección del trabajo para que ella, por sí, declarara la disolución. O bien, que ella pudiera ejercer la acción ante los tribunales para pedir esa disolución. Pues bien, aquí lo que quedaba constancia era la desconfianza de que un órgano administrativo pudiera tener el monopolio de la acción ante los tribunales de justicia. Pues bien, esta opinión de la directora del trabajo, en definitiva, no tuvo acogida, y conocemos hoy día, en suma, lo que es el texto del artículo 297 en la forma que hoy día impugnamos. Terminando, excelentísimo tribunal, se podrá decir por la tesis contraria, bueno, pero es que si la ley le da al empleador la posibilidad de que, ejerciendo el derecho de petición del artículo 19, número 14, de nuestra Carta Fundamental, que le pida a la dirección del trabajo que ella ejerza la acción de disolución. Podría decir, no compartimos esa opinión, pero bien podría sostenerse. Pues bien, ¿qué ha ocurrido, excelentísimo tribunal, y dejo a vuestra disposición? Que mi parte lo hizo, y le pidió a la dirección del trabajo que ejercerá la acción de disolución. Y resulta que, ¿qué contestó la dirección del trabajo del oficio 318 del 19 de enero del año 2017? Le dijo que como este asunto, esta causal de disolución, la habíamos planteado ante el juez del trabajo, ellos se abstenían de ejercer la acción de disolución. Y esta, lo dejo a vuestra disposición, excelentísimo tribunal, es decir, esto es, tocamos una puerta, el órgano jurisdiccional nos dice que no, tocamos la puerta del órgano administrativo, y también le ha dicho que no. Y con un fundamento, que esta cuestión, esta materia está judicializada, bastante discutible, porque se ha olvidado del principio de inexcusabilidad y del principio de abstención, que están regulados en la ley 19.888, y se ha olvidado que solamente en aquellos casos en que la ley expresamente lo ha previsto, un órgano administrativo puede abstenerse de emitir una decisión o pronunciamiento al respecto, o bien como por ejemplo ocurre en el caso del artículo 10 de la ley orgánica de la Contraloría, en que expresamente ahí la ley señala que cuando la materia está judicializada debe abstenerse de emitir dictamen u opinión al respecto. En suma, excelentísimo tribunal, esta norma, aplicada en la forma que se ha planteado ante el tribunal que conoce del juicio ordinario laboral que en que incide este recurso, resulta abiertamente contraria a la Constitución. El resultado de aplicación de este precepto es en nuestro concepto absolutamente contrario a la Constitución, contrario materialmente a la Constitución, deja mi parte en una situación absolutamente desmejorada frente a los tribunales de justicia, frente a la posibilidad de proteger adecuadamente sus derechos, y en consecuencia por estas razones solicitamos se acoja el requerimiento de inconstitucionalidad o este recurso y en definitiva se declare que este precepto es inaplicable en los autos laborales ya indicados. He terminado, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Si hay minuto, se la deja la relatoria. Gracias. 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 Gracias.